¡Suscríbete al canal! Mira mi cara amanece muy roja, aquí en Miami mi cara amanece súper roja, no me gusta porque el clima es muy caliente para mi piel, pero bueno, así es la vida, así que bueno, los invito a que sigan mi día hoy, que disfruten el día conmigo y pues ya, bienvenidos a mi canal. Les cuento que yo nunca he cocinado pancakes de avena, yo soy muy gorda, que yo compro la harina ya hecha, pero hice de avenita, ya saben, pero los hice de avena con espinacas, plátano, huevo y leche. Así que, vamos a ver qué tal, la verdad, vamos a ver si paso la prueba o no, pero miren qué ricos se ven, son verdes. Creo que voy a hacer un día comiendo todo verde. ¿Eh? Bien saludable. ¿Qué? ¿Qué les parece? Ok, ¿qué color quieren que haga? Un solo día comiendo rosa, ¿qué color les gustaría? ¿Qué color quisiera? Déjenme saber. Bueno, chiquillos, así quedaron mis pancakes de espinacas con tocinito y plaganito, mi agüita. Aquí está mi bebé. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a comer, le vine a sentar aquí en la sala porque ya limpié la mesa, está en falta barrer y ahí ya platicaron todo lo que va a hacer. Pero bueno, ¿qué les voy a decir? Hoy me voy a tomar fotitos con ropa que tengo, voy a vender. Así que si quieren ver qué ropa vendo, aquí en la descripción les dejaré el perfil donde estoy vendiendo mi ropa. Y pues nada, miren mis pestañitas que me hice. Y cejas, me encantaron. ¡Oh my gosh! Pinto rosas y me caes gordo. ¡Bien día! Me encanta, bellísimo, preciosísimo. Yo se voy a maquillar porque me voy a tomar fotitos y porque voy a grabar... No, no voy a grabar. ¿Qué pasó? O puede que grabe un video de ropa para mi Instagram, así que chicos... ¡Qué pacho! ¿Dónde está? No, no me voy a poner todo. No me voy a poner, no. No estoy desnudo. Sí. Me quiero poniendo. ¿Qué tengo? Y bueno chicos, ya me maquillé. Como ven, algo simple. Y ahora me voy a hacer mi pelo. Y les quiero enseñar, estas pincitas que me llegaron de Shein me encantan porque son súper prácticas, no se te cae... No se cae todo el pelo, ¿saben? Te cae unas pinas de que según agarra, pero no agarra todo. Y es que agarra bastante. Y son las que son como las estilistas, vean. Me encantan. Entonces, yo me las pongo en el pelo y me voy a hacer mi pelito con esta maquinita que me mandaron. Es como de unas waves. Y ahorita que acabe, pues me van a ver con mis waves, a ver cómo me quedan. Es la primera vez que los uso, así que vamos a ver qué tal. Entonces, nos vemos. Mi pelo me quedó bien feo, pero bueno, me la estoy rifando, ya que les cuento que voy a hacer un videíto, voy a grabar algún videíto para Instagram. Les voy a enseñar los outfits que me voy a poner, así que aquí siempre los enseño. Les cuento que esta almohada es de Richard y se la rompí, se la rompí a coser. Es que tenía como una tirita aquí de feo. Se la quité porque me molestaba. Eso me pasa por andar agarrando cosas que no son días. Bueno, les cuento que, bueno, este es un outfit que usé la vez pasada con el actor. Es que ya no tengo espacio aquí en el closet. Pero quiero que vean, este es un outfit que me llevó de Shein. Me super, me encantó. Vean. Vean nada más esta preciosura. Les voy a dejar un video en mi Instagram para que lo vayan a ver. Está bellísimo, preciosísimo, divinísimo. Déjenme enseñar este otro. Es que yo hago puros, puros vestidos de dos piezas. Es una faldita, súper, súper cute. Y una blusita así, al revés. Y ahora... Chicos, este me encanta. Quiero que lo vean. Es esta blusita así. Y es una faldita así. A mí me encanta esto. Se los juro. Y este ya lo he usado una vez en otro video. Pero vean, es una falda larga con simplecita blanca. Me encanta. Y tengo varios outfits aquí que... Que bueno. Déjense los enseñar. Este otro, como pueden ver. La falda. La blusa es así. Está al revés, pero veanla. Y tengo esta blusita también que lo separa un TikTok con... Ay, qué rico sabiduría. Con esta falda. Y bueno. Voy a hacer un video con toda esta ropa ahorita. Así que estén pendientes. Porque me va a quedar buenísimo. Si no me siguen en Instagram, pues... Yo no sé qué están esperando. Porque, pues... Chiquillos. Tienen que seguirme, chiquillos. Y tengo este vestido largo. Que también está bellísimo. Próximamente algún... Hayas un... Un este... Una sesión de fotos con el bebé. Tengo muchas sesiones de fotos. Falta el fotógrafo. Así que sí, un fotógrafo también. Y hay otra foto. Es que me viene... Tampoco un tanto. Se cambió. Ya se leí. Ya se leí. Bueno, chiquillos. Vamos a seguir haciendo el seriguito. Y para que quieran ver todos estos outfits, vayan a mi Instagram. Aquí adajito les dejaré mi Instagram en la descripción. Y ya. Nos vemos al ratingo. Porque voy a seguir grabando. Así que... Nos vemos, chiquillos. El deber de la comida me llama. Y voy a hacer... Voy a cocinar. Hoy voy a hacer unos taquitos de pescado bien deli. Para mi bebécito que está por acá snackeando con galletas. ¿No te vas a hacer galletas? Chocolate negro. Son buenas. Deliciosas. Están en la tienda Aldi. Pero bueno. Vamos a cocinar. Si me quiere comer, sígueme, mi amor. Sígueme, mi amor. Sígueme, mi amor. Bueno, chiquillos. Me voy a poner a hacer mi pescadito. Lo estoy llenando de huevito. Que se me rompió. Y lo voy a llenar de... De... Vamos a ver. De una cosa. No. Es una cosa que se le para empanizarlo. Sí, empanizarlo. Pero va a ser algo muy rico. Esperemos que me quede como. Es que estos tacos hace mucho que no los hago yo. Yo tenía clases de cocina. Realmente lo hice en clase de cocina. No, no, no es miércoles. Ombliguito de semana, chiquita. Así que vamos a esperar que se... Sí. Este un poquito más de esto. Para empezar. Yo voy a hacer un arroz blanco. Y a ver cómo me queda. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no soy la mejor haciendo arroces, pero... Vamos a ver qué tal me queda. Vamos a ver si me quiere comer. Sí, venimos. No puedo creer que está cantando esa canción. O sea... Estoy mal. Estoy mal. Pinto... ¿Cómo se llama? Este... Tik Tok. Me tiene canciones... Me tiene cantando canciones que la verdad no. ¿Cómo quedó mi comidita? Ya me puedo casar. Siempre digo eso, pero es que chicos, eso se dice en México. Cuando uno cocina. Vean. Vamos a ver qué tal. Iba a hacer fish tacos, pero al último no lo dice. Porque a lo mejor así. Algo light. Algo light. Que estoy en trito. ¿Listo para comer, mi amor? Sí, mi amor. Soy fin y rico. No sé decir. La verdad, me lucí. Está delicioso. Me encantó. Me encantó. Está rico. Den unas 10 claras. 9.5. ¿Por qué 9.5? ¿Qué onda te gustó el arroz? Me eché mucho. ¿Te eché mucho? Sentido, 10. Está bien, si es 9.5. No pasa nada. Para la próxima lo mejoramos. Para que sea 10. ¿Y qué? Te digo 10 de un mamá y está. No tiene gracia. Bueno, chiquillos. Ya acabé de comer. Déjenme, despeino. Porque obviamente cuando uno cocina tiene que despeinarse. Les cuento que... Me voy a hacer un video para Instagram. Miro que todavía al ratito lo voy a hacer. Pero primero quiero ir a la tienda porque quiero comprar una libreta para hacer unas cositas que quiero hacer. Y pues sí. Me dije a mi medio a ver si me quiera. Pero a ver qué dice. Cuando caminé al Marshalls y no pude evitar y compré cosas. Yo soy una adicta al shopping que ahorita me da ganas de dejar a Richard aquí y irme a una tienda. Pero no. No, Lizy. Detente. Detente. Si alguien me quiere regalar algo, regálenme una trajita de Marshalls de 100 dólares. No se crean. Tengo arrugas. Bueno. Me vine y las cosas todas se agarré. Casi son con descuento. Así que aproveché. Hay mucho clearance. Y pues bueno. Nos vemos al ratito. Llega la casa y el besito se le antojo el café. Se lo estoy haciendo. Me dice que ya se va. O sea. No, pues va. Les cuento la verdad que no hice el video. Estoy aquí escribiendo unas cosas que he ido a escribir. Lleguiendo videos. En el YouTubes. Dios mío. Es que miren. Es que yo me estreso de repente y para quitarme el estrés. Me voy a la tienda. So, Lizy y me dicen. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda para quitarme el estrés. Ya me quité el estrés. Regresé. Y ya me dio hueva. Y bueno, mi gentecita. Ven. Esto de aquí. Me puse unas pinzitas. Ya me desmaquillé. Antes usaba este, vean. Y me encantó. Pero como tengo la piel súper sensible. Me recomendaron esto para calmar mi rojez. Así que, este me lo voy a poner hoy. Pero no me voy a limpiar las pestañas. Porque apenas me las pusieron. Yo simplemente voy a hacer... Este lado. O sea, nada más de aquí abajo. Ay, qué rico, qué rico. Bueno, me dejé un poquito esto. A veces uso también este, vean. Este que ya se lo enseñé otro día. Ay, bueno. Ay, me voy a hacer así poquito. Y me voy a lavar mi carita. Se lava su carita. Con agua y con jabón. Con agua y con jabón. Ay, perdón. Todo me va a poner un poco crazy. Vean lo que compré en el dólar. Para poner lo de los dientes y los... ¿Cómo se llama estos? Los pal... No. Los Q-tips. Bueno, chiquis. ¿Van a encoger la boca? La cara. Y ahorita regga. Ahora estoy aquí en la sala. Estoy viendo videos de Country. Escribiendo en mi libretita. Comiéndome un sándwich. Lo puse aquí en la libreta. Les iba a decir algo. No grabé mi video. No lo puedo creer. Pero... Quiero que me dejen saber que otros videos... Damn, bien rápido. Quiero que me dejen saber que otros videos les gustaría ver en mi canal. No sé, denme ideas, chiquillos. Porque al fin del día los quiero hacer para ustedes. Vienen muchas, pero muchas sorpresas. Próximamente. Bueno. No he hecho vlogs en este canal tanto. Porque usualmente los vlogs que hago los pongo en el canal de Richard y Lizzie. So, si no están suscritos al canal de Richard y Lizzie, los invito a que se suscriban. Y bueno, esto es todo por hoy, chicos. Espero les haya gustado este vlog. La verdad, no fue muy interesante. Pero bueno. Un vlog es un vlog. Espero que le hayan pasado un excelente día conmigo. Siguiéndome mis locuras, mis estreses y mis comiditas. Creo que tal vez en esta semana voy a hacerles un video de haciendo galletas de oatmeal. Nunca he hecho. Pero bueno, voy a cocinar con ustedes oatmeal. Si no, voy a hacer un live en Facebook. No sé. A ver qué hago. Pero bueno, chiquillos. Los quiero mucho. Gracias por todo el cariño y amor y el apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Chaucito. Bye, bye. Chaucito.